El plan de movilidad urbana sostenible del municipio de Ingenio, PEMUS, se encuentra en una fase en la que la participación ciudadana toma especial relevancia, motivo por el cual, con el fin de ofrecer a los vecinos y vecinas un espacio para conocer y analizar las propuestas e intervenciones planteadas hasta el momento y para aportar sus ideas para mejorar la movilidad en el municipio de Ingenio, se celebraba en la tarde de este lunes 19 de octubre una mesa de trabajo abierta a toda la ciudadanía en la que participaron una veintena de personas entre ciudadanos y miembros de la administración local. En la primera parte, el equipo redactor expuso en qué consiste un plan de movilidad, la metodología que se aplica para su elaboración y cómo se trabaja tomando como referencia esa metodología junto a la obtención de datos que se realiza paralelamente a través de talleres de participación, encuestas, así como a través de la monitorización de todos los núcleos del municipio, con contadores de peatones y vehículos y medidores de partículas y de ruidos para que, con todos esos datos, presentar propuestas. En la segunda parte se generó un debate en el que las personas asistentes procedieron a enriquecer y proponer sus alternativas. Carriles bici, caminos escolares seguros, sendas ciclables y peatonales, dotación de estacionamientos disuasorios, adaptación de las vías a las normas de accesibilidad, mejora de los viales y de la ordenación del tráfico, reemplazar los vehículos que utilizan combustibles fósiles por vehículos eléctricos e híbridos, fueron algunas de las cuestiones abordadas y que se incluyen en los 16 planes sectoriales que conforman este plan de movilidad. Esto provoca un conflicto...